Yo te engañé, yo fui infiel Hoy me arrepiento, hoy estoy sufriendo, no sé ni qué hacer ¿Dónde andarás? Quisiera saber Extraño tus besos, extraño tus abrazos, extraño tu querer No dejo yo de pensar, con quién y dónde empezar Solo te puedo recordar Aquí estoy en mi propia prisión, sentenciado a morir de amor Solo te puedo recordar ¿Dónde andarás? Quisiera saber Extraño tus besos, extraño tus abrazos, extraño tu querer No seas así, ten compasión Dame un abrazo, dame un beso, dame tu calor No dejo yo de pensar, con quién y dónde empezar Solo te puedo recordar Aquí estoy en mi propia prisión, sentenciado a morir de amor Solo te puedo recordar ¿Dónde andarás? Quisiera saber Extraño tus besos, extraño tus abrazos, extraño tu querer No dejo yo de pensar, con quién y dónde tú estás Solo te puedo recordar Solo te puedo recordar Aquí estoy en mi propia prisión, sentenciado a morir de amor Solo te puedo recordar ¿Dónde andarás? Quisiera saber Extraño tus besos, extraño tus abrazos, extraño tu querer Extraño tus besos, extraño tus abrazos, extraño tu querer Extraño tus besos, extraño tus abrazos Extraño mujer Cada vez que te veo bailar Me enamoro yo más y más Aunque busco en tus movimientos Mil razones pa' dejarte ya Solo quiero no pensar en ti Porque solo me has hecho sufrir Pero veo en tus movimientos Mil razones pa' amarte más Aunque destrozaste mi alma Aunque me partiste el corazón Yo te sigo queriendo y te doy todo mi amor Pero no doy mi rendición No puedo estar así Pensando en mis razones Para dejarte ir Tengo derecho a usar mi vida Y no llorar por ti Contemplando mis razones Para dejarte ir Yo ya no aguanto más Yo ya no aguanto más Quiero no pensar en ti Quiero no pensar en ti Quiero no pensar en ti Porque solo me has hecho sufrir Pero vean tus movimientos Mil razones pa' amarte más Aunque destrozaste mi alma Aunque destrozaste mi alma Aunque me partiste el corazón Yo te sigo queriendo y te doy todo mi amor Pero no doy mi rendición No puedo estar así No puedo estar así Pensando en mis razones Para dejarte ir Tengo derecho a usar mi vida Y no llorar por ti Contemplando mis razones Para dejarte ir Contemplando mis razones Para dejarte ir Tengo derecho a usar mi vida Tengo derecho a usar mi vida Y no llorar por ti Contemplando mis razones Para dejarte ir Yo ya no aguanto más 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 Me alegre el corazón Ser dueño de tu amor Por mucho tiempo te adoré Ahora que eres mi mujer Solo quiero sostener Para siempre nuestra relación Yo soy para ti Yo soy para ti Cariño Tú eres para mí Te doy todo mi amor Te doy todo mi amor Te doy todo mi amor Te doy todo que soy Si queremos Podremos volar Y en el cielo Solo podremos estar Porque contigo Alcanzo algo más Y es amor Te doy todo mi amor Te doy todo mi amor Te doy todo mi amor Por mucho tiempo Por mucho tiempo te adoré Por mucho tiempo te adoré Te doy todo mi amor 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 Y si queremos podremos volar Y en el cielo solo podremos estar Porque contigo alcanzo algo más Y es amor Es amor Imagínate por un ratito Y ponte en mi lugar Yo quiero saber ¿Qué debo hacer? Tú no me amas Tú tienes otro que Yo te felicito Y aunque me duele decir Pero aquí te espero Con brazos abiertos Si nunca llegues me muero Solo aquí Yo no te puedo enamorar Porque tú amas Alguien más Y aunque lo supe Aceptar No te dejo de amar Yo no te puedo Enamorar Porque tú amas Además aunque lo supe Aceptar No te dejo de amar Yo te felicito Y aunque me duele decir Pero aquí te espero Pero aquí te espero Con brazos abiertos No te dejo de amar No te dejo de amar Yo no te puedo enamorar Porque tú amas Alguien más Aunque lo supe Aunque lo supe aceptar No te dejo de amar Yo no te puedo enamorar Porque tú amas Alguien más Aunque lo supe Aceptar No te dejo de amar No te dejo de amar No te dejo de amar No te dejo de amar, no te dejo de amar, no te dejo de amar No sé, por qué no te puedo olvidar, a pesar de mucho tiempo Sigue siendo la dueña de mis pensamientos, y la dueña de mi corazón Ha tratado de olvidarte por siempre, pero no lo he logrado Sigue siendo mi razón para vivir, y sin ti lento me muero Vuelve por favor, que no ves que estoy sufriendo Y ahora aguanto este dolor, la soledad me está matando Vuelve por favor, me hace falta tu presencia Y con solo tu amor, puedo curarme las heridas Música No sé, por qué no te puedo olvidar, a pesar de mucho tiempo Sigue siendo la dueña de mis pensamientos, y la dueña de mi corazón Ha tratado de olvidarte por siempre, pero no lo he logrado Vuelve por favor, sigue siendo mi razón para vivir, y sin ti lento me muero Vuelve por favor, que no ves que estoy sufriendo Ya no aguanto este dolor, la soledad me está matando Vuelve por favor, que no ves que estoy sufriendo Y con solo tu amor, puedo curarme las heridas Vuelve por favor, me hace falta tu presencia Y con solo tu amor, puedo curarme las heridas Vuelve por favor, que no ves que estoy sufriendo Vuelve por favor, que no ves que estoy sufriendo Vuelve por favor, que no ves que estoy sufriendo Y tenía ganas de verte bailar, a lo mejor darte un beso a pesar de todo Vuelve por favor, que no ves que estoy sufriendo Fue difícil pero me acostumbré Ser soltero y verte con él Y hoy que miro que no esté aquí Estoy pensando si piensas en mí Todavía me acuerdo muy bien Como saben tus labios a miel Me acuerdo Recuerdo los momentos bellos Que pensamos juntos los dos Todo era perfecto Tal vez el tiempo fue el error Tal vez el destino nos preparó Para esta ocasión Música Música Fue difícil pero me acostumbré Ser soltero y verte con él Y hoy que miro que no esté aquí Estoy pensando si piensas en mí Todavía me acuerdo muy bien Como saben tus labios a miel Me acuerdo Recuerdo los momentos bellos Que pensamos juntos los dos Todo era perfecto Tal vez el tiempo fue el error Tal vez el tiempo fue el error Tal vez el destino nos preparó Para esta ocasión Música 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 Para esta ocasión Música 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 Ya no puedo más Música 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 Tiempo no podrá Borrar caricias que me hiciste El querer gozar de tu infinidad De saber que estás con él No lo soporto más Yo nunca bailaré otra vez Sin ti mi ritmo está perdido No es tan fácil comprender Cuando aún se está herido Y saber que no eres para mí Y alejarme de tu vida Sé que nunca bailaré otra vez Como baile contigo Esa noche quiero amar Solo una noche nada más Para llenarme de ti Y en ese de los besos que te llevo en mí Podríamos ser felices juntos Quizás al fin a este insunto Ahora quien me hará feliz Yo nunca bailaré otra vez Yo nunca bailaré otra vez Sin ti mi ritmo está perdido No es tan fácil comprender Cuando aún se está herido Debí saber que no eres para mí Y alejarme de tu vida Sé que nunca bailaré otra vez Como baile contigo Por ser de los besos que te llevo en ti Porque mi landa es una nada más Quiero hablar ser education La vida Lásima que no es podido, seguir adelante Lásima que no es logrado, olvidar todo el pasado Mientras tanto que te quedas en la oscuridad, el mundo sigue girando Ya tienes que pensar, nada ganas con llorar por ella Y ella se fue, no va a volver Y tienes que comprender, que la vida siempre irá La ventana del amor, tú la tienes cerrada Hay que abrir el corazón, hay que olvidarla Has soportado tanto dolor, es solo abrir los ojos Abra la ventana del amor, dañadillo al corazón Por fin Y ella se fue, no va a volver Tienes que comprender, que la vida siempre irá La ventana del amor, tú la tienes cerrada Hay que abrir el corazón, hay que olvidarla Ha soportado tanto dolor, es solo abrir los ojos Abra la ventana del amor, dañadillo al corazón Por fin Por fin La ventana del amor, dañadillo al corazón La ventana del amor, dañadillo al corazón Te vas con él, yo me quedo aquí esperando Esperando el día que me vuelves a querer Que te olvides del pasado, que te olvides de él No me importa si te llevas siete años Yo me quedo aquí esperando Moriré yo esperando, si no piensas regresar Si no tengo tu cariño, solo prefiero estar Tiempo no dirás Si tú me puedes perdonar, si no lo tengo que aceptar Tiempo no descubrí Lo que sientes, lo que piensas, lo que vas a decidir No me importa si te llevas siete años Yo me quedo aquí esperando Moriré yo esperando, si no piensas regresar Si no tengo tu cariño, solo prefiero estar Tiempo no dirás Tiempo lo dirás Tú me puedes perdonar, si no lo tengo que aceptar Tiempo va a descubrir Lo que sientes, lo que piensas, lo que vas a decidir Tiempo no degustar, si no piensas regresar Tiempo no dirás, si no piensas regresar Tiempo no veux conferir ần por la cámara Tiempo no devolvente ¡Gracias por ver! No encuentro las palabras correctas de decirte en una forma directa que me gustas Le doy mil vueltas a mi cabeza, sin la pared dibujé tu silueta Y a tu rostro le puse los ojos del amor Te conocí en la segunda cerveza, ibas tan linda yo te vi en otra mesa, tan hermosa Y de pronto nos quedamos mirando, tomé el valor y me paré a tu lado Te dije vamos a bailar, aunque no bailo Me gustó todo de ti, tu linda forma de reír Cuando te reías de mí, ¿por qué no te podías seguir? Bailando, sentí como en cada paso me enamoraba No me importaba que la gente nos mirara Para mí éramos solo tú y yo Bailando, hasta sentía que la pista se acababa Sé que recuerdas como mis manos juraban Por el nervio de verte junto a mí Soy capaz de hacerlo todo por ti Te conocí en la segunda cerveza, ibas tan linda yo te vi en otra mesa, tan hermosa Y de pronto nos quedamos mirando, tomé el valor y me paré a tu lado Te dije vamos a bailar, aunque no bailo Me gustó todo de ti, tu linda forma de reír Cuando te reías de mí, ¿por qué no te podías seguir? Bailando, sentí como en cada paso me enamoraba No me importaba que la gente nos mirara Para mí éramos solo tú y yo Bailando, hasta sentía que la pista se acababa Bailando, hasta sentía que la pista se acababa Sé que recuerdas como mis manos juraban Por el nervio de tenerte junto a mí Bailando, sentí como en cada paso me enamoraba No me importaba que la gente nos mirara Para mí éramos solo tú y yo Bailando, hasta sentía que la pista se acababa Sé que recuerdas como mis manos juraban Por el nervio de tenerte junto a mí Bailando, hasta sentía que la pista se acababa La vibora de la mar La vibora de la mar Dejé de ser romántico y me convertí En un hombre sensible que te hizo sufrir Estoy feliz con tus cariño y ahora que estoy sin verte Me muero lentamente Se me olvidó hasta la fecha en que me diste con rienda suelta Tu cuerpo y tu alma, tu corazón, tus ganas Se me olvidó que yo te amaba Se me olvidaron todos los buenos detalles Buscando mi placer Buscando mi placer se me olvidó besarte Llevarte de la mano por la calle Estar contigo si necesitabas Regalarte una rosa Decir que eres hermosa Se me olvidó que te quería Fui feliz con tus cariño y ahora que estoy sin verte Me muero lentamente Se me olvidó hasta la fecha en que me diste con rienda suelta Tu cuerpo y tu alma, tu corazón, tus ganas Se me olvidó que yo te amaba Se me olvidó hasta la fecha en que me diste con rienda suelta Tu cuerpo y tu alma, tu corazón, tus ganas Se me olvidó Que yo te amaba ¡Gracias! 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 La beso pensando en ti, cierro los ojos, me estoy lastimando... La acaricio siento que es tu piel, abro los ojos y no te puedo ver Le hago el amor pensando en ti, apago la luz para imaginarte Siento que se me eriza la piel, prendo la luz y la magia se vuelve a perder Como quisiera que fueras ella, no lo merece pero te amo a ti Estoy con ella para olvidar, pero como un cuchillo te me encajas más Como quisiera que fueras ella, ella es muy buena, tú eres perfecta Estoy con ella porque te perdí, la dejaría si volvieras junto a mí Dime si con él, también piensas en mí Le hago el amor pensando en ti, apago la luz para imaginarte Siento que se me eriza la piel, prendo la luz y la magia se vuelve a perder Como quisiera que fueras ella, no lo merece pero te amo a ti Estoy con ella para olvidar, pero como un cuchillo te me encajas más Como quisiera que fueras ella, ella es muy buena, tú eres perfecta Estoy con ella porque te perdí, la dejaría si volvieras junto a mí Dime si con él, también piensas en mí Como quisiera que fueras ella, no lo merece pero te amo a ti Estoy con ella para olvidar, pero como un cuchillo te me encajas más Como quisiera que fueras ella, ella es muy buena, tú eres perfecta Estoy con ella porque te perdí, la dejaría si volvieras junto a mí Dime si con él, también piensas en mí No te sorprendas si en la primera cita te dejo en tu casa antes que de las dos Y me preocupo porque sepa tu familia que te quiero No te sorprendas si me quito el abrigo aunque esté lloviendo y me muera de frío Es que prefiero congelarme a que se moje tu cabello Porque soy un galán de esos que ya no hay Pero estoy seguro que te va a gustar Que sea un galán descontinuado, que me emocione con tomarle tu mano Que te regale dulce rosas rojas para ver si sonríes y te enamoras El galán descontinuado, que no le importa si se ve anticuado Yo creo en el amor de esa manera, te quiero para mí Para que seas mi reina Anticuado pero con mucho amor No te sorprendas si te llevo serenata una noche de luna Junto con mi guitarra para cantarte las canciones que escribí Pensando en ti Porque soy un galán de esos que ya no hay Pero estoy seguro que te va a gustar Que sea un galán descontinuado, que me emocione con tomarle tu mano Que te regale dulce rosas rojas para ver si sonríes y te enamoras El galán descontinuado, que no le importa si se ve anticuado Yo creo en el amor de esa manera, te quiero para mí Que sea un galán descontinuado, que me emocione con tomarle tu mano Que te regale dulce rosas rojas para ver si sonríes y te enamoras El galán descontinuado, que no le importa si se ve anticuado Yo creo en el amor de esa manera, te quiero para mí Para que seas mi reina Te quiero para mí Para que seas mi reina Quiero para mí Quiero para mí Para que seas Mi reina Ya no hay motivos para darte el corazón Se ha quedado en la basura todo lo que un día nos vimos Y no es que yo me arrepienta Porque fui feliz contigo Pero no eres mi futuro De eso ya estoy convencido De nada sirve haberte dado tanto amor Aunque sé que al fin de cuentas Ahora todo está perdido Todo parecía muy bien Cuando estabas tú conmigo Sin embargo estoy seguro De que todo era fingido Para mí Para mí fue tan fácil tirarme al olvido Y dejarme en el alma este gran vacío Para mí es tan difícil borrar tu cariño Pero voy a intentarlo Te aseguro que voy a cumplir lo que digo Tiraré a la basura Tiraré a la basura Todos esos recuerdos que tengan tu aroma Pensaré que tan solo me jugaste una broma Para ya no soñarte borraré mi memoria Tiraré a la basura Cada beso que pude arrancarle a tu boca Guardaré el corazón para dárselo a otra Porque el tuyo no late es como una roca Te juro que tú ya no vivirás en mí Pero no sirve haberte dado tanto amor Porque sé que al fin de cuentas Ahora todo está perdido Todo parecía muy bien Cuando estabas tú conmigo Sin embargo estoy seguro De que todo era fingido Para ti fue tan fácil Tirarme al olvido Y dejarme en el alma Este gran vacío Para mí es tan difícil borrar tu cariño Pero voy a intentarlo Te aseguro que voy a cumplir lo que digo Tiraré a la basura Todos esos recuerdos que tengan tu aroma Pensaré que tan solo me jugaste una broma Para ya no soñarte borraré mi memoria Tiraré a la basura Tiraré a la basura Cada beso que pude arrancarle a tu boca Guardaré el corazón para dárselo a otra Porque el tuyo no late es como una roca Tiraré a la basura Todos esos recuerdos que tengan tu aroma Pensaré que tan solo me jugaste una broma Para ya no soñarte borraré mi memoria Tiraré a la basura Tiraré a la basura Tiraré a la basura Cada beso que pude arrancarle a tu boca Guardaré el corazón para dárselo a otra Porque el tuyo no late es como una roca Te juro que tuya no vivirás en mi Por lo que se muestra La basura Puede arrancarle a tu boca Esta bien En la basura Todas esas unidas Suida